Este es mi agua de papa, de cáscara de papas. Esta fue que las espajas florecieron grandemente. Vamos a ponerle a esta tabuana. Ah, estas son las nuevas campanitas con serie de iguanas. A ver, aquí esta es tan húmeda, esta es tan más florecida. Bueno, las cáscaras que quedan se las tiro allá a donde las planté ese, ese, ¿cómo se llama esa? Esta que tampoco ha florecido. La bugambilla, que se quedó sin hojas, la tuve que poner ahí por los días que estuve en Chiriquí, se secó totalmente. Pero mira, le recoñó brotes ahí. Vamos a estirarle a todo esto. A estas le gusta mucho la humedad. Y quiero que saquen las heliconias, quiero que tengan flores. Ahora quiero irme a pintar. Tengo ahí unas cositas. Esto se destrampó cuando lo moví. Y tengo ahora que pegarlo. Porque se vacía la reserva de arriba. Se va por aquí. Es que cuando moví para sacar el tanque de aquí. Oye, yo no sé esos gusanos de dónde están saliendo. Ahora que estoy poniéndole cáscaras de jengibre y ajo, ajo machacado a las plantas. Han salido una de, unos villitos, unas como lombrices o gusanos. Ahora se los enseño. Ahorita les enseño donde acabo, ver uno ahí. Ahí voy a ponerle acá. A ver a cuál, ahí está. Unas que se secan por completo. Y ahora se nos fue el agua para acabar. A pesar de que empezaron las lluvias. No sé, hay algunas tuberías, será. No avisaron. Puse la lavadora. Y ahora no hay agua. Déjenme mostrarles aquí. Los gusanos o lombrices. No sé qué están encontrando. Por toda la casa. Se van hasta adentro. Eso no parece lombriz. Son como una especie de gusano. Y son bien hediondos. Hediondos, hediondos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Que calor está haciendo. Voy a pintar. Aquí quiero pintar un jaguar. Ya le puse la base en gris. Porque quiero que esté en el frío. El tema. Y estos que también los quiero reciclar. Para trasplantar unos cingonios. Que están desbordados. Que están desbordados. Que están desbordados.